La expresión de hotspot define una estructura creada para alojar a los inmigrantes durante el tiempo que dura el proceso de identificación. Es un área de acogida que tiene por objetivo transferir a los que tienen derecho de asilo a otros países, y al mismo tiempo un lugar de detención para los inmigrantes ilegales que están pendientes de repatriación. Pero actualmente, en los países de la Ruta de los Balcanes, el concepto de hotspot parece no tener sentido. Esto se debe sobre todo a las políticas proteccionistas de los estados afectados por el flujo migratorio que han llevado al cierre de las fronteras. El ex-hotspot de Vial, en Kios, una isla griega del eje oriental que está a unos 10 kilómetros de la costa turca, se ha convertido en un centro de detención en todos los aspectos. Los internos están recluidos solo durante la noche, mientras que por el día se les permite entrar y salir libremente. De los 3.000 migrantes bloqueados en Kios, cerca de 2.000 están en Vial. Nosotros venimos de Afganistán. Nos venimos de Afganistán a Pakistán. Después de Pakistán, nos venimos a Irán y a Turquía. Nos caminamos 14 o 15 horas en las montañas. Después de venir a Turquía y a Turquía aquí. Hemos gastado nuestra vida. Hemos gastado tanto dinero. Pero no sabemos qué están haciendo. A la sombra de un contenedor, un grupo de chicos de Nigeria han tenido que comer. Y la gente está bebiendo agua con la comida, con el pan. A la sombra de un contenedor, un grupo de chicos de Nigeria han tenido la idea de crear una escuela rudimentaria para los niños del campo. Se quejan de la escasa cooperación de las autoridades griegas que no proporciona ni siquiera las herramientas más básicas. Porque yo creo que ellos quieren aprender inglés. Así que son arabes, eslabes y árabes. Ellos están propios de aprender inglés, lenguaje inglés. ¿Entendáis? Así que es por eso que mi hermano y mi hermano tomamos el coraje y tomamos el deseo de enseñarles inglés. Ok? Sí. Un gran problema es la educación. Porque no van a ir a la escuela, la universidad, la universidad. Están en el trabajo para la educación de nuestros niños. Es la primera prioridad. Porque esto es muy importante para el futuro. Para nuestros niños. Ellos no pueden enseñarles la educación. Ellos van a ir a los terroristas. Ellos van a ir a la educación. Ellos van a ir a la educación. Ellos van a ir a los ingenieros y todo. Ellos van a hacer todo para ellos. Ellos van a ir a la escuela. Ellos van a ir a la educación de nuestros niños. Ellos van a ir a foriros para konkurriconton! Ellos van a ir a la escuelaidir. Ellos van a ir a la escuela Ellos van a ir a la de las turches. Ellos van a ir a una escuela abrirnos un díasam Ellos van a ir a la escuela. Ellos van a ir a la escuela interior y un día a más deULDE. Elena, ¿por qué bien estamos pasando? Ellos van a ir a la escuela. Nuestra palabra es poder para otros países de Europa. Europa abre su corazón para los refugiados, porque vienen con muchos problemas.